Aumentó el uso del home banking y las compras online en Argentina. El 86% de los usuarios realizaron operaciones bancarias online y un 90% compró algún artículo vía internet, indicó un estudio privado recientemente conocido. La comodidad, practicidad y ahorro que ofrecen las operaciones online continúan conquistando adeptos en Argentina, donde creció de 75% a 86% la cantidad de personas que realizaron transacciones bancarias online entre 2014 y 2015. Hay riesgos siempre y cuando uno no presta atención, por ejemplo cuando ingresa a este tipo de páginas web de bancos o de algún sitio comercial y pone datos de tarjeta de crédito, contraseña de usuario de banco, en una computadora por ejemplo que no es nuestra, porque cuando nosotros nos vamos esos datos pueden quedar guardados y otra persona los puede utilizar. Desde el celular es mucho más seguro, porque las aplicaciones para celulares nos piden, además de poner usuario y contraseña, una serie de códigos que nos da cada banco. Los bancos utilizan tarjetas de coordenadas hoy en día, que nos permiten ser los únicos usuarios de esa cuenta. Desde una computadora, los riesgos que puede haber también es que nos llegue algún mail pidiendo que actualicemos los datos bancarios desde algún origen desconocido y para esto hay que prestar mucha atención al link del mail. Lo primero que no hay que hacer es hacer trámites apurados, hay que prestar atención, hay que estar tranquilo en un lugar donde tenemos acceso a una buena conexión de internet primero, donde podamos ver dónde estamos poniendo nuestros datos, leer esto que yo le decía recién a la gente, el tema del link, y prestar muchísima atención a los datos que estamos ingresando en ese momento y desde dónde viene. Nunca entrar a ningún dato a través de un mail. El e-commerce es una opción que tienen las páginas de compra, que una vez que nosotros elegimos el producto y cliqueamos en el botón de comprar, nos lleva a un sitio intermedio, que ese sitio también tiene los mismos protocolos de seguridad. Lo exigen las compañías y los bancos también, que estos sitios cumplan con esas normas de seguridad. Lo que hacen en este caso es no liberar el dinero al vendedor hasta que el comprador no dio el conforme del producto o si la transacción fue válida. Una vez que la persona califica que la compra fue correcta, recién ahí le liberan el dinero al vendedor. Entonces de esta manera también se puede proteger al comprador, en este caso al consumidor. ¡Suscríbete al canal!